buenos días y filosofía yankee caca hoy nos vamos a preguntar todo está fabricado que uso tu huevo de ahí bienvenidos a vídeos magis es el ventilador es mi hijo donde lo he parido yo hay que celebrarlo hola soy tu menstruación como soy tu menstruación te toca creo que ha habido un error aquí no seguro te toca buenos vídeos y penes ateos donde tenemos a la virgen maría dos cosas que hacer como debo llamarte virgen o maría galletas maría galletas maría muy bien con miedo niños días y vídeos magis con dos podemos hacer uno cogieron el cojón y se lo pusieron de cabeza al señor b ha dicho un trabajo fino y elegante mira pero bueno la técnica se estira la piel se estira se estira ronza se han hecho un trabajo fino y elegante mira momento 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 hoy nos vamos a preguntar todo cuál es el sentido de la vida para unas personas puede ser editar vídeo también puede ser simplemente mirar el horizonte puede ser remar a canoa puede ser tocarse los bártulos en una noche de verano cuál es cuál es el sentido de la vida nosotros somos polvo de estrellas porque no lo entendemos aún todo está fabricado todo fabricado no puede ser el sol no está fabricado hombre no me lo creo todo 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 fabricado se queda muy romántico no caca caca vida caca caca vida caca sufrimiento caca penumbra caca tinieblas caca oscuridad caca 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 oscuridad caca caca caca